¿Qué tal a gente? Esto es el DT con más de un nuevo video para que hagan ellos y se quiera amigos y hoy estamos en el nuevo capítulo de Morón con Pep Guardiola señores, ahí está el equipo obviamente, vamos a repasar lo que pasó en el último capítulo se nos lesionó Ochoa, lamentablemente en el clásico, así que tenemos dos bajas en el equipo como Orozco y Ochoa pero esperen porque ustedes dirán, ese hiciste dos fichajes hasta ahora, si no me equivoco vamos a verlo bien porque ni yo me acuerdo gente, la verdad no, hicimos uno, dos tres, cuatro, cinco bueno, bueno cinco entonces me dirán, ese los dos mejores que trajiste son Messi y Ochoa y Cavani y los otros dos son dos que estaban libres que los trajiste por traer ¿me entendés? entonces trae más pero gente el tema de traer más jugadores vamos a usar a estos dos que trajimos bueno no porque están Ferreira y Cavallos el tema el tema de traer más jugadores es este ¿cuánto gastamos hasta ahora? 80 millones hay que recuperarlo entonces ahí es donde entra en acción pensé que este era pensé que este era Nardoni que no que ya está para venir Nardoni tranquilo que va a ser titular es nueve ah no jugaba de cinco ahí pensé que era nueve llega a ser nueve Nardoni y me mato amigo entonces les decía hay que vender hay que vender y la verdad es esa que hay que vender hay que vender bastante por ejemplo Fernández ha estado en el club desde 2020 lo creamos en 2023 o sea jugaban las inferiores vamos a decir ¿no? ahora ahora el central que tenemos nosotros titular es Pablo Ceballos que en diez meses le se le acaba el contrato pero 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 yo que soy la directiva la directiva decide dejarlo libre a Pablo Ceballos Pablo Ceballos queda libre Gaber pasa a ser titular y Moxie también porque el otro titular no me acuerdo cual es ahí les digo Uribe se va a ir a préstamo lo vamos a prestar dos años al colombiano Uribe para que jueguen Moxie y Gaber entonces vamos con los que son cinco ¿no? por ejemplo Alvarado Colpani y Toledo estos son los tres mediocampistas que van a jugar en el club los tres titulares a Alvarado le vamos a delegar la renovación del contrato le renovamos por tres años Colpani no hace falta es más no sé ni cuánto tiene el contrato cuatro años y diez meses así que está perfecto y listo bueno ahora nos vamos a la delantera la delantera titular es Messi Cavani y Medina en realidad sería Messi Cavani Ochoa pero Ochoa está lesionado durante siete meses así que Medina va a tener que ser el titular hasta que vuelva Ochoa ¿me entienden? porque Ochoa tiene setenta y ocho de media ah no Pizarro está de titular con cincuenta y cinco de media pero bueno esto se puede mejorar tranquilos que la economía la tenemos mal pero hay que mejorarla vamos al partido de hoy que es el primero el partido ante defensa y justicia para arrancar este capítulo con un partido ahí estamos quintos avanzamos unos días y estamos quintos con una jornada menos Colón está puntito y sabés que nosotros no lo alcanzamos porque quedamos quince dieciséis así lo alcanzamos y por diferencia del gol lo recontrapasamos quedamos catorce a siete creo o catorce a cinco decían no vi bien perdón estoy con un poco de tos bueno vamos a jugar el partido esperen porque antes de jugar quiero ver algo y no sé si ustedes se dieron cuenta gente que los partidos se ven medio trabados entonces entonces quiero ver en qué resolución lo tengo el juego por ahí radar no entendí eso del radar vamos a buscar eso de 120 fps vieron bueno acá qué sé yo 3D no dejarlo así fue cámara acá a ver si acá en la cámara dice algo no tampoco tanto tampoco dice nada personaliza no tuqui 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 listo perfecto quiero ver si en algún lado acá acá ya está ok ok lo puedo dejar sin límite o sea que lo levante a lo más que pueda o sea si me lo puede levantar mucho mejor o sea vamos a bajarle la calidad de renderizado a elevado ahí va listo aplicar listo lo dejamos así vamos a ver ahora un partido con los cambios que hicimos que es lo que quiero ver quiero ver si el juego va un poquito más fluido bueno bueno ¿ves? llegan los jugadores ahí están llegando los jugadores al estadio no sé qué onda que se quedó el negro la verdad ahí está señores se ve más fluido bueno salen los jugadores con los árbitros pondría la hinchada pero el tema es el copy ese es el tema el copyright vieron no sé qué onda con el pasto no no me pregunten gente la verdad no no tengo ni idea parece como que hay una nave arriba de la cancha amigo o algo arriba de la cancha pero bueno mejor en realidad no me molesta o sea ojo porque se viene defensa y a ver qué hace defensa a ver a ver urra así que está el arquero o no va más fluido acá es el tema ah no pero es corner para ellos no pero igual se ve más fluido el juego sabés que sí que se ve mucho más me callé porque pensé que había sido gol de defensa pero no eh sí lo veo muy fluido el juego o sea lo veo mejor vamos a decir pima pima ahí va sí amigo está bueno está mejor el juego ahora ahí va posa el medio pelota para Messi Messi no bueno le pegué bien le pegué al arco y encima le pego a la botella de FIFA no si soy god amigo en este juego Messi ahhh decí que no viniste recto brother venías recto y cagaste ué bueno la tiene con el pan y la pasa sí le queda Messi va vale o va vale o va tira del centro no atrás no yo lo voy a decir ahora gente hay un jugador que se va a ir morón está decidido lo decidí yo es un jugador bastante importante en el club va a ser vendido en el próximo mercado de fichajes ustedes no se van a enterar hasta que no sea vendido ya que no voy a poner en algún en el capítulo que suba cuando lo ponga en venta sino que voy a poner el día que lo venda amigos literalmente estoy grabando el capítulo mientras que me liendo o sea es god ya la tiene cabani que está medio en capilla por lo que hizo en el capítulo anterior iba a colpán iba a colpán iba a colpán y gol no boludo pensé que había entrado no que mufa que mufa amigo pensé que había entrado les juro que había adentro en serio la había adentro posta bien ahora venís a hacer hoy bien ahora venís a jugar bien dale cabani no podés venir a jugar bien ahora boludo dale amigo no en el clásico cerra una jugada que no se la perdona la gente la gente no creo que le perdone lo que hizo acá venía en el clásico y ahora venís a ponerte las pilas a meter ese golazo si que fue un golazo pero no lo grité porque lo metiste a vos boludo si así te lo digo así te lo digo papá ahí va ahora sí claro ahora jugás bien así sos ah ah ahí va el corno nuestro esperá esperá que quiero ver cómo se ve va medio trabadito pero no va mucho mejor amigo ahí va el centro Uribe Messi bravo el centro al área Cavani no vamos Leo vamos Leo llegó oh sí pegale pegale Cavani ah bueno qué o no jugó Fav para nosotros creo sí tiro libre y le pega Leo eh vamos Leo por favor Leo 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 se piensan que le voy a pegar boludo se piensan que le voy a pegar jugaba preparada y está sí uh me gustó eh tú y pum 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 pasa rápido y al arco vito igual era pase acomodate y le pegaba era pasarla acomodarse y pegarle no era pasarla y pegarle ojo ojo bien el 5 bien Fernández bueno amigo ¿sabes qué yo creo? la temporada que viene ojo Messi no no llega ni en pedo Cavani espera tiralo de nuevo el centro Colpani tapó el arquero tapó el arquero Messi centro Cavani Alvarado ¿saben que usted gente ustedes saben no que en Instagram en la temporada que viene pueden llegar a decir que no juegue Pep a Libertadores con Morón espera el centro Cavani gol gol muy bueno muy bueno señores muy bueno tremendo el gol que metimos lo mete este ustedes entienden no eso gente que ustedes pueden hacer que en la temporada que viene Morón y Pep Guardiola no sigan juntos y Morón tenga que buscar otro DT para jugar a Libertadores lo entienden eso ¿no? lo entienden ¿no? que si llegamos a clasificar a Libertadores pueden decidir no jugarla con Morón pero bueno igual les voy a decir yo Instagram va al centro Fernández si me traes hatrick ahora Cavani te mato ah bueno entonces les decía que si termina esta temporada y ustedes me dicen no por Instagram no lo decían en la encuesta queremos que se quede Pep Guardiola Morón bueno ahí les digo cuántos años más dale o sea ahí nos ponemos a ver cuántos años sigue y bueno ahí depende lo que decida la gente sacamos el comunicado en mi Instagram va Messi al segundo palo un gol el del Goat del Goat del Goat un golazo del Goat que golazo del Goat a los 15 minutos del video y del partido no tengo idea ah bueno ahora te pones las pilas Cavani 5 goles en 7 partidos a los 40 del partido a los 15 del video perdón Messi 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 pará dásela Colpani Leo dásela Colpani pegale dale pibe dale dale nene dale nene dale nene uuuu bien nene bien nene grande el pibe que grande el pibe Colpani papá ahí va Alvarado para adelante para adelante siempre la tiene Pizarro toca le quedo a Cavani no arriba Pizarro Fau uno más se terminó la primera mitad señores nos vamos a la pausa al descanso al descanso nos vamos están viendo ahí atrás ¿no? ¡eh! ¡eh! defensa son como goles me parece defensa ¿eh? Dios mío defensa la victoria más abundante que tenemos hasta ahora gente y se las voy a recordar yo es un 5 a 0 a Sarmiento de Junín entonces sale a intentar en este capítulo superar el récord de la victoria con más goles de Morón ¡uy! Colpani ¡ay! el pibe que casi abre que casi comienza con su racha de goles ¡ah! llevamos poca gente igual nosotros también no no llevamos mucha pero bueno vieron que nosotros la cancha la tenemos llenita Colpani ¡vamos! ¡dale! ¡dale pibe! ¡dale pibe! ¡no! el pibe no lo puede no puede ser amigo no puede meter el pibe pobre no puede ser amigo estás tratando de meter el pibe amigo todas las que agarro perdón estoy con dos decía todas las que agarro se las quiero dar a Colpani ven ahora la tiene él se las quiero dar a él para que intente meter el gol por lo menos o sea para que pueda ya abrir su lata de goles ¡ahí va! ¡ahí va! le falta velocidad amigo va a haber que hacer mucho circuito de velocidad con Colpani en la semana ahora después de este nos fijamos qué día jugamos si jugamos un domingo toda la semana de entrenamiento y descanso viernes sábado y domingo vieron o sea tres días de descanso la tiene Salcedo saco por arriba aquí le va a quedar no tengo idea uy 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 eh no listo viaja Salcedo ole eh salí 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 boludo no 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 gol de defensa justicia bueno tenía que achicar sí o sí y bueno salió se durmió morón amigo se durmió morón como nos dormimos en el clásico eh vieron que en un momento nos dormimos hasta el minuto setenta y pico nos volvimos a despertar y bueno no pasó mucho metimos el 3 a 1 ahí va sí bravo atravesario rebote gol golazo tremendo morón 4 defensa 1 señores bravo el autor del gol tremendo qué golazo amigo qué lindo gol eh muy bueno o sea muy bueno el 4 a 1 ahí obviamente en las estadísticas del club del partido ganado más importante debe decir seguramente eh el partido ante Vélez vieron no no creo que diga otro uh guarda bien tarjeta no y no la moneta sacale la tarjetita juez que te cuesta sacarle tarjeta amarilla juez dale ahí va pelota sí tiki-taka empieza empieza el tiki-taka y la tiene cabana y va colpari sí no pibe no define rápido pibe ahí se viene gaber se viene gaber se va Uribe en morón va al centro al área Messi llegaba y ahí va eh colpani bien bien pibe no la tiene cabana y va vamos 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 pibe toma pibe gol el pibe el pibe si pibe gritaro 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 pibe vamos pibe vamos papá golazo del pibe colpani tremendo que lindo un perdón un gol en siete partidos para colpani que arranca a meter goles y ojalá que veamos más goles de él bueno va al centro de Alaniz al centro sacó 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 el cedo grande revienta y en la baja nadie bueno ¿por qué? porque no había nadie ahí va sí pero tocó el pali llevala 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 vos llevala vos pibe llevala vos pibe llevala vos pibe gol gol sí 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 pibe sí pibe sí papá grande gol 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 pari se empieza a transformar en ídolo quiere ser ídolo de morón gol pari que quiere ser el nuevo ídolo del club deportivo morón y pará y pará va al centro del cabal y ahí va pizarro afuera se lo pierde morón 6-1 ganamos 6-1 6-1 que locura y 2 doles del pibe gol pari falta leo falta leo es roja sí tiran atrás gol pari pegue ahhh dale dale leo dale leo dale leo dale leo dale leo dale leo bueno che como que se va vaciando no uuuh casi lo rompo todo bien pizarro bien salsedo tapa salsedo que lindo capítulo que estamos viviendo por ahora no que lindo literal el capítulo más lindo que estamos viviendo hasta ahora la verdad porque creo que creo que hasta ahora viene el capítulo anterior bueno el capítulo de Boca con Pegu Guardiola donde ganamos la Libertadores es el top 1 de los videos más lindos que grabé después viene el capítulo anterior o sea el del clásico y después creo que puede llegar a venir este porque lo estamos jugando muy bien y ahí va Cavani y ahí va Cavani y ahí va Cavani tira la pelota por arriba Messi de volea está por el arquero tapo un sign se va a ir Bravo se va a ir Toledo al campo de juego la cancha vacía no hay hinchas va al centro León Pizarro Colpani Colpani si lo llegas a meter Colpani me voy Colpani si llegas a meter ese gol me voy hermano bueno señores ganó Morón se acaba se acaba de terminar el partido Morón le acaba de ganar y golear en su casa a defensa y justicia ganó Morón 6 a 1 bien ahora si jugamos el sábado lunes recuperación entrenamiento el martes el miércoles entrenamiento jueves y viernes no a ver dame esto no ahí va acá miércoles entrenamiento acá descanso doble descanso ahí o sea no sé si me explico con lo que quiero hacer gente pero quiero jugar los dos entrenamientos y ya eh tener una idea de eso vamos a agarrar en algún entrenamiento esperen que está el mouse por acá y lo quiero sacar ahí va creo que ahí lo saqué cambiar jugadores quiero ponerlo a colpañe colpañe es el que va a jugar y que lo va a hacer no sé si me explico ¿vieron? ok ahora lo vamos a hacer acá cambiar ejercicio regate acá vamos con colpañe a este no listo 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 pibe listo va vale jugar próximo ejercicio el último lo hace solo colpañe lo hace él solo ¿por qué? porque quiero oh bueno eh que cojo pota vale toma también el tipo ha pegado a mi boludo que mierda que ah no puedo boludo no puedo no puedo no puedo pima ah dale 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 ¿cómo vine? ah listo ojo bien ahí bien ah no no me salió dale 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 pima centro si no pero que pase de mierda oh dios alvarado no me deja tirar el centro amigo pima toma no pim si no pima dale dale boludo pim pim ahí va no pasado igual pim 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 si no mirale que bien que iba eso si ah que hijo de puta si bueno bien jugar próximo ejercicio vamos eh venza el portero ok este es fácil oye pim uuuuuh no gracias boludo mira ole si si papá pimba uuuh así nooo si gracias gole no bueno veni 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 eh ay no rosales nooo dale boludo porque se me va gool burro ah ah bueno dale amigo no 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 podés tapar eso amigo ni no tapa eso dale amigo tapa cualquier cosa este dale amigo no puede ser dale amigo tapa cosas que ni el mejor arquero de fifa lo tapa boludo dale amigo en todos los partidos en todos los partidos en gool al ángulo burro hey gool no 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 vamos a hacerlo última vez gool allá no no dale boludo no puede ser que me haya tapado eso pimba oh lo amo no ahí va mira pimba si no si puede ser amigo no puede ser gente si golazo papá vamos dale jugar próximo ejercicio y ahora si gente el último ejercicio porque este es el de colpan es el más importante vamos a decir porque necesita velocidad del pibe me entienden o sea el pibe lo que necesita es eso velocidad y que hay que darle un entrenamiento que sea de velocidad bien pibe bien bueno lo hace Messi también Leo dijo che muchachos yo quiero hacer este ejercicio necesito velocidad así que lo hago papá pimba de ahí ese amigo Messi es Messi boludo Messi es Messi Messi es Messi amigo dale o sea que más querés amigo que te querés esperar de Messi amigo dale se me fue ahí va bombazo del pibe colpani y bueno no voy a joderlos más gente después de esto quiero está bien una B una B bien señores ahora si no los jodo más el partido contra Tigre después lo jugamos en el próximo capítulo porque si no queda un capítulo largo como la mierda queda un capítulo de 50 minutos mínimo así que nada gente muchas gracias por ver el video les digo lo de siempre suscribanse dejen like y nos vemos la próxima chau chau chau